A ver, Soba, ¿aterrizas o qué? Blanco fijado. Toda la cara. ¡Venga, vamos! Hago lo que puedo. No me podían haber dado la oportunidad de cambiar de armas, no, eh. Solamente vamos a repostarte el avión y ya, te joder. Ya lo tengo. ¿Y esos aviones que acaban de salir de la nada? Warlord 1, los casos enemigos atacan a Soba 3. Necesita ayuda de inmediato. Coronel. Yo me ocupo, dos. Sí, yo me ocupo. No hay más aparatos. Continúen atacando. Recibido. Esto debería bajar. Lleguen atacando lo que se. Ya lo veo. Respírate. Enunciada. Lleguen atacando los aviones que se le ha casado. Esa se vea. No hay más aparatosou. Ah, bueno. Lo voy a hacer. Esa se vea. Y va esa jaqueta. No hay que aparatos. No hay que aparatos, no hay que aparatos. Cuidado. Esa se vea. Quasi a la例えば lane a望ar. Supongo que es el fuego vuelo. No hay que aparatos. No hay que aparatos. No hay que aparatos. No hay que aparatos, pero aloca en todo el enemigo. Gracias por ponerme en una ruta de colisión inmediata. Me cago, me cago, me cago en todo. Si te he dado atención a ti, lo que tengo, no estás jugando Ace Combat. Sí y no. Este es Ace Combat, pero no tiene un flujo de tonel, así que no es Ace Combat. Y ahora mismo estoy jugando en español, así que puedes hablar en español si quieres. Dios, como odio, pero por qué, pero por qué, pero por... Dice que te voy a bloquear, pero la cara, la hostia. Vamos a tapar las puertas de R3. Gracias, Warburg. Aquí Marrona, dejenos a los otros los demás francos. Warburg. Muy bien. Llevé total. Tío, estoy en daño grave desde hace rato. Matadme ya, por favor. Warburg, al habla sobre nuestro. Los han atacado desde tierra y hemos sufrido daño. Vamos a... Sí, oído. No va a escaparse. Vale. Nada. Me tengo mucho. Alcaldero! rushing! Odio a este , cool! Esto no es Ace Combat. Es Tortura Psicológica. Exacto. Esto no es Ace Combat. Es Tortura Psicológica. No, 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 no... Me parece de puta madre que hayan aterrizado todo, ¿ahora puedo aterrizar yo y morir? El enemigo no atraviesa una mierda, el enemigo está muerto. ¿Puedo estrellar el avión? ¿Puedo estrellarme directo en la...? Son rusos, hacen chistes de bosca. Gat, sígueme hacia la montaña para morir los dos juntitos y que se acabe el juego. Misión antiguo alco. ¿El A-10? ¿El A-10 obviamente? Vale. ¿El A-10 no? ¿No hay ninguno con el A-10? UGV no. ¿El A-10 o GPB? El GPB contra barco no, si al final el mejor va a ser el A-10. Veo que no le tienes mucho cariño a esto. Solamente puedo salvar tres cosas de este juego. Los gráficos, que la gramática rusa es correcta y algunas de las partes de la banda sonora, pero no todas. Es literalmente lo único que se salva de este juego para mí. Porque es que, para empezar, lo primero que hace el juego es quitarte la libertad. Lo más que tienes combat es libertad en... Pásatelo como quieras. No tienes que seguir una estrategia. Haz las cosas como te dé la gana. ¿Ojo está la misma cara que cuando me ves? Eso de que te esfuerzas por buscar algo... Cierra la boca, Javi. Te vas a llevar un timeout si te vuelves a decir algo así. Me caes muy bien, tienes muchas cosas buenas, así que a callar. De hecho, si tuviera que escoger entre pasar una noche contigo o con este juego, la pasaría contigo sin dudarlo. Así que... Tengo muchas cosas buenas, pero no los chistes. A ver, los chistes malos me duelen por dentro. Pero son buenos de lo malos que son. Suyate, que remolca una fragata enemiga. Warwolf, vuele a baja cota como se le ha indicado. Puede atacar a la fragata. Los equipos SIL y Spetsnaz. Camer 1 y Zoya 1 esperan para iniciar el asalto. Retimido, contactaré con Molot. Escuadrilla Molot, aquí Warwolf. Oído, Warwolf. Me alegro de volver a volar con usted. Ay, yo no me alegro de volar con ninguno de vosotros, cabrones. Gracias por decirme que entre la tortura psiquiológica y la decadencia de una de tus sajas favoritas me prefieren. A ver... Es lo más bonito que me han dicho en septiembre, fuera de coña. Los chistes malos son la forma más pura de amistad. Exacto. Si tienes un amigo que es capaz de aguantar tus chistes malos, tienes un amigo de propiedad. Warwolf 1, se está acercando al objetivo. Shadow ha iniciado la cobertura de CME. Ahí está el yate. Escuadrilla Warwolf, vamos a hundir la fragata. Voy a ir. 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 Había puesto el multiobjetivo, pero gracias por quitarme los juegos. ¿Qué pasa con la música ahora? ¿Por qué el TUN TUN? ¿Se han destruido? ¿Se han destruido? El yate está a seis kilómetros del portaaviones. Nuestro rescate fracasará si se encuentran. A tomar por culo del barco. La cámara es un poco incómodo, me lo parece a mí. La cámara es la de un puto shooter en tercera persona sobre el hombro puesto en un juego de aviones. No sé quién cojones tuvo la brillante idea. Después, el avión regenera vida. El avión está en mitad de la pantalla constantemente, por lo cual no ves a los enemigos la mitad de las veces. Te ponen cinemáticas todo el rato. Hay un millón de cosas malas. Hay un millón de cosas malas. Me destrozan el rollo Zen. Fragata fuera de combatir. ¡Está todo automatizado! Me encanta que el pull-up es obviamente un japonés intentando hablarlo en inglés. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, te graciaos? ¡Misil lanzado! 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 Son a la serie antigua de Kamen Rider. Un poquito. Worgul, atención. El portaviones rebelde que está al nordeste de la fragata es prioritario. Desciendan y vigilen los antiaéreos. Además, le pasare por las transmisiones del grupo de FETNAS Soy A1. Ya que están aproximando al yate. ¡Recibido! ¡Disparto! Worgul, la escuadilla Varona va por los cuches de Soltar. Impónganse a atacar en portaviones. Aquí Varona, Worgul. Estacaremos la portaviones. ¡Me están disparando! ¿Me podéis proteger si un puto bombardero? ¡Blanco destruido! ¡Mira cómo arden los aviones! ¡Mira cómo arden los aviones! ¡Me están puniendo a mí! ¡Pues nada! ¡Pique el portaviones! ¡Ojalá! ¡Pique el portaviones! ¡Ojalá! ¡Blanco destruido! ¡Eso es mi avión chocándose con el portaviones! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El portaviones! ¡Mi avión es automático! ¡Revienta el portaviones! ¡Mi avión! ¡Pum! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Otra cosa no! ¡Pero de lo malo que es hay dos opciones! O lo odio y me muero de rabia o me río hasta más normal ¿Por qué eso no es normal? ¡Ay, por Dios! ¡Qué cojones! ¿Por qué la entrada del DFM está tan lejos? Entendido. Venga, es un giro imposible con el A-10. ¡Deja de poner cinemáticas! ¡Deja de poner cinemáticas! ¡Estoy haciendo algo! ¿Puedes no poner una cinemática mientras estoy haciendo algo? Muy bien. Ya, por eso quería un puto Hornet. Con el Hornet podría hacer esto sin problema, sin que la Gatling destruya los misiles. O sin que mi avión se estrelle contra el barco. ¿Saltar de qué? El avión reventó en cuanto tocó el barco. Warwolf, los equipos de asalto van hacia el yate. Respondan al fuego de los barcos cercanos. ¡Logí soy a uno donde están atribuyando! ¡Dense prisa! Entendido. ¡Fuego! No me digas, no me había dado cuenta. El barco pequeñito no revienta. ¡Negativo soy a uno! ¡Esperen! Se ha quedado atascado en el modo de FM. Ah, vale. ¿Por qué esos giros de cámara dramáticos e innecesarios? ¿Por qué la pérdida de control del avión por cinemáticas? ¿Por qué el juego en general? Quizás si hacemos un ataque de saturación. ¡Vamos a todos los aviones rusos y americanos! ¡Concentren los ataques en el crucero de clase KARA! ¿Atacamos a la vez? Sí, se llama ataque de saturación. Es lo que sueles hacer cuando tienen este tipo de defensa. Recibido, One Wolf. Hemos calculado el rumbo óptimo que deben seguir para la muerte de la saturación. Pero no sigan a la muerte. Tenemos que lograrlo a la primera. Aquí sí que te voy a lograr a la primera. ¡Me cago! ¡Ah! ¡Uh! ¡Allá vamos! Inicien bombardeo de saturación. Aliados sigan a Warburg. Disparen todos. Disparen todos. Disparen todos. Bien. Ha dado un misil. A tomar por culo el barco. Solo quedan los yates. Sí. Continúen atacando. ¡Aquí en el tiro! ¡Pues ya vamos! ¡Mío! ¡Quiretero hundido! ¡Muchud explosión! ¡Poncidor aneje! ¡Poncidor aneje! ¡Poncidor! ¡Poncidor! ¡Molotuno a Magic! ¡Wardwolf audidor cruzado! ¡Hala! Resuelto. ¿Por qué estas escenas copiadas literalmente de Star Wars? ¡Es Assault Horizon! ¡Es Assault Horizon! ¡Es Assault Horizon! No lo cuestiones. Funciona así, es así. Eso no enojado. Esos son los barcos de enemigos, se desprisa. Políticos. Políticos. Rojo. Ok. Sil. 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 Sil.